Ya, pues, hombre, habla, no te quedes mudo, me estás preocupando, ¿qué te pasa? ¿Qué peleaste con Laura? ¿No te agarraste con la señora Estela? ¿Echále menos Margarita? ¿De verdad quieres saber lo que me pasa? Pero obvio que quiero saber, soy tu amigo, ¿no? Eso me pasa que soy un desgraciado, eso me pasa. Soy capaz de destruir a cualquiera que está alrededor mío, a cualquiera. Soy, soy, soy un imbécil, eso soy. Pero, mira, ¿quieres comer algo? ¿Quieres tomar algo? Hay de todo, yo me voy a encerrar. Oye, oye. Debe de ese que era yo el que estaba cagado. Permiso, Laurita. Lina, ¿cómo está mi mamá? Mejor, la dejé durmiendo. Bueno, porque necesito salir. Ya, ¿cuál de estos dos te gusta más? Ay, no sé, los dos son muy lindos, los dos le quedarían preciosos. Ay, pero yo, Amelina, necesito uno espectacular para impactar a León. ¿Cuál? De eso precisamente venía a hablarle. Bueno, en realidad, de la Margarita. Ah, no, yo no tengo nada que hablar de esa ordinaria, permiso. Sé que la dejó encerrada para la noche buena, ¿sí? Sí, y lo sé porque yo misma tuve que ir a sacarla de la comisaría. ¿Cómo? Es que la Sandra las fue a rescatar, sonó la alarma y se las llevaron detenidas. No es para la risa, Laurita, esas dos lo pasaron muy mal. Ay, Lina, ¿qué querés? ¿Que me apiade Margarita ahora? Venía a pedirle el celular de la Margarita que lo necesite para trabajar. Ay, ¿por qué le tienes tanta lástima a esa ratona? Mira, Margarita se merece todo lo malo que pueda pasarle en la vida. Y si depende de mí, voy a hacer que así sea. Qué pena, Laurita. Me parece estar escuchando a su mamá. ¿Por qué no deja el odio de lado? Usted se merece ser feliz. No, no voy a descansar hasta ver a Margarita totalmente humillada. Y dile a esa ratona que se vaya olvidando de su teléfono. Emilio. Estaba pensando que quizás Teo podría ir al psicólogo. ¿Un psicólogo? No, no Teo es muy chico para ese tipo de cosas. Pero no hay edad para pedir ayuda. Eso también va para ti. ¿Qué querés decir? Quiero decir que muy pronto Teo va a tener que elegir entre vivir con Pilar y vivir contigo. Y tenemos que estar preparados. ¿Qué querés decir? Tengo miedo, Alejandra. De verdad que tengo mucho miedo. Tranquilo, mi amor. Dios mío. Ay, gato, siento que igual que llegaste. Cuénteme, ¿cómo está, Roma? Pésimo, Polindo. Pésimo, pésimo, pésimo. Ay, pero por fin echó a Danilo de la casa. ¿Broma? Es la oportunidad que estábamos esperando, precioso. Sube, sube, sube a acompañarla a su pieza. Anda, 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 rapidito. Anda, anda. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Déjame tranquila, mamá. No, no, no. Palomita, soy Gastón. ¿Puedo pasar? Gastón. Claro, claro, sí, pasa, pasa, pasa. Permiso. Perdona, pero es que te juro que se me cae la cara de vergüenza de pensar en lo que pasó con el auto. Ay, no te preocupes por el auto, Paloma. Si eso se puede arreglar, tienes seguro. Lo que no me parece es que estés así por las estupideces que hace Danilo. Bueno, mira, yo a Danilo ya lo eché de la casa, ¿entiendes? Pero lo que me preocupa es que él no era así y ha cambiado muchísimo. Por eso yo te digo, no me parece sano que estés con un hombre tan agresivo como Danilo. Sí. Acuérdate que yo soy abogado y tramitamos así el divorcio, de una patada. Ay, es que... Palomita, tú mereces un hombre que te ame y que se desviva por ti. Yo estoy dispuesto a dártelo todo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si tú te divorcias de Danilo... ¿Te casarías conmigo? Buenas noches. Buenas noches. Vengo a ver a la señorita Laura. Mira, es que no se puede entrar. No se preocupe, si yo le voy a explicar algo. Pero señorita, estés tranquila. Margarita, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo a recuperar mi celular, porque ahorita me costó comprarlo, así que lo vengo a recuperar. No, Margarita, por favor, no te metas debajo de la pata de los caballos. Mire, no me importa. Alguien tiene que ponerla en su lugar. Pero Margarita, por favor. No, Margarita. No, es que te lo juro, de verdad, si eso fue lo que me dijo, ¿podís creerlo? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo acá, ratona? No, vine a escuchar su insulto, así que por favor cállese. ¿Estás haciendo callar? Vine a exigirle que me devuelva lo que es mío y que me deje en paz. Cásate conmigo, Paloma. Te juro que te voy a hacer la mujer más feliz y millonaria del mundo. Ay, no sé, no sé, ¿qué quieres que te diga, Gastón? Que sí, por la chita, Paloma. Mira, a mí me da una pena atroz que tu matrimonio no haya funcionado con Danilo. Pero esto nos muestra que nos está dando una nueva oportunidad a la vida. ¿No estás yendo un poquito rápido, Gastón? No. Ay, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en este momento tengo la cabeza llena de cosas. Como Danilo se fue a la casa, entonces no creo que sea el momento como pensar en un matrimonio nuevo. No soy de la razón. Ay, Pucha, Gastón, de verdad. Te juro que no es mala onda, en serio, en serio. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que, no sé, una decisión tan importante hay que pensarla. Sí, es verdad. Lo que pasa es que mis pensamientos me nublan. Pienso todo el día en ti, Paloma. Yo te amo. Te amo de verdad, de corazón. Mira, yo te voy a esperar. Te voy a esperar todo el tiempo que sea necesario. Porque nosotros nacimos para estar juntos. ¿Cómo te atreves a entrar así en mi pieza, ratona ordinaria? Ay, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a cerrar de nuevo? ¿Crees que esta vez no me voy a defender? Ay, así que esa es la novedad. Margarata ahora aprendió a defenderse. ¿Sabes por qué? Porque pasé la noche de Navidad más triste de mi vida por su culpa. Si ni siquiera le pudiera dejar los regalos a mi papá. Bueno, yo tampoco puedo entregarle regalos a mi papá. Hace 15 años que no le entrego un regalo porque está muerto. Bueno, pero no por eso me voy a tratar así. Yo no voy a aguantar que me pisotee nunca más. Pásame mi celular. Pídemelo, por favor. No, 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 pásemelo. Suplícame, Margarita. Pásemelo, por favor, señorita. No, hay teléfono. ¡Ay, no! Margarita, no te atrevas. No, no, no. No, a ver, quiero verte en acción, ratoncito. No me obligas a hacer lo que no quiero hacer. ¡Uy, qué mielito, Margarita! ¡Mira usted! ¡Ay, Margarita, no! ¡Pásame! ¡Pásame el celular! ¡Vuélveme! ¡Pásame el celular! ¡Margarita, pásame! ¡Ay, Margarita! ¡Lita, pásame!